Bueno, porque sería un gran avance para mí, como cantante, como que me estoy desarrollando. Sería un gran avance, ya al final, con tantos talentos que hubieron atrás. Y sería también un gran orgullo para mi familia, que me apoya día a día con esto que es la música. Bueno, a continuación los dejo con Me muero por conocerte, de Alex Ubago. Yo canto, tú me eliges. Y vencer esas tormentas que nos quedan a batir. Sentar en tu rostro mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros años. Y ver en tu rostro cambiar, de cereza a la semilla, crear y soñar, dejar todo surgir. Afaltando el miedo a surgir.